Que va a escoña, esta vez no, esta vez no va a colarse nada de esto, pero están pasando cositas, o más bien cabe la posibilidad de que pasen cositas, y vamos a hablar de ello, porque justo antes de llegar a casa, una vez más tenía pensado hablar de otra cosa, pero vi un tuit de Sams Charania hablando de la posibilidad de que el draft NBA en 2024, o sea ya el próximo draft, se divida en dos días. Y quiero hablar sobre esto, sobre la posibilidad de que ocurra sobre los pros y las contras, porque creo que hay un debate muy interesante aquí, y hay cosas buenas y malas, en ambos casos, 100%. Así que nada, vamos a hablar un poco sobre el draft NBA 2024, además acaba de empezar la temporada universitaria, la NCAA, probablemente un par de semanas hable ya un poco de cómo están jugando los jugadores que tienen pinta de principales prospectos del draft, y nada, vamos a empezar la charla sobre el draft. Y por supuesto, like, suscribiros y esas cosas, tengo un enlace afiliado al NBA League Pass, que por cierto lo digo, y últimamente me doy cuenta que llevo como dos vídeos así sin fijarlo en los comentarios, a ver si hoy me acuerdo. Pero eso, si queréis suscribiros al League Pass y no veis mi enlace afiliado, escribidme por favor, que os lo mando encantado. Y nada, vamos a empezar entonces, es muy sencillo, Sam Charania simplemente ha mencionado que, busco un momento el tuit para verlo, pero básicamente ha mencionado que últimamente está empezando a surgir cada vez más la conversación entre los círculos del NBA de extender el draft a un formato de dos días, y es algo que últimamente, eso, está ganando fuerza porque los ejecutivos al final dicen que les da más flexibilidad. Y tiene mucho sentido, pensad en cómo funciona el draft de la NBA. Al final, es un draft en el que durante la primera ronda, en las 30 elecciones de primera ronda, una vez empieza y 5 minutos entre cada ronda. Es un tiempo mínimo, si realmente estamos hablando de negociaciones intensivas y de equipos, pues a veces jugándose su futuro, intentándose que haga el pick número 3 a cambio de X rondas, y al final hay un margen de 5 minutos y si, cuando van 4 minutos de conversación no se ha decidido nada, a lo mejor el equipo que tiene ese pick ya no se mueve, hay limitaciones serias, ¿no?, de flexibilidad. Y en la segunda ronda, todavía más, en primer lugar, cuando llega la segunda ronda, yo, como persona a la que le encanta el draft y que está streameando y que se hace un directo de 6 horas, ya estoy un poco agotado. La segunda ronda, además, pasa a ser secundaria totalmente, se habla mucho menos de ella. El margen de elección entre un pick y otro es de 2 minutos. Y siendo realista, sí, los picks de segunda ronda, obviamente, importan menos que los de primera ronda. Pero para que los equipos tomen decisiones, hagan transacciones, hagan intercambios, darles un margen de 2 minutos es nada. O sea, imagínate que eres un equipo que tiene el pick 37 y hay un jugador que te gusta mucho en ese pick 37 y crees que lo vas a conseguir y de repente con la elección 36 se lo lleva otro equipo. Y de verdad querías ese pick. Tienes 2 minutos para llamar a ese equipo y ver si puedes ofrecerle el pick 37 y algo más y el equipo cede. O para tomar una decisión y seleccionar a otro jugador, pero a lo mejor no te gusta más nadie más en ese rango. O intentar mover el pick y caerte. El margen es mínimo, son 2 minutos. Varias personas haciendo llamadas, equipos contestando, a lo mejor esos equipos están negociando con otros. Entonces, no da tiempo, es verdad. Por lo que creo que soy partidario de que se divida en 2 días el draft. ¿Por qué? Porque para empezar, me imagino que alargarían los picks de primera ronda. Eso no me gusta tanto, pero tiene sentido también. Me imagino que pasarían a ser como mínimo de, yo qué sé, 10 minutos entre elección o 10 minutos entre elección al principio y luego reducirían a 5 o algo así. Me imagino que si se paran en 2 días, la primera ronda también será más larga. Pero sobre todo en la segunda ronda, hacer que los picks duren 5 minutos, sí, cuando estemos en el pick 50 no le va a importar a nadie. Y yo, cerraré stream y miré a mi cama, no pasa nada tampoco. Pero, sobre todo en la primera mitad hasta el pick 40, 42, 45, donde aún suele haber jugadores buenos, los hay en todo el draft, pero al final ahí aún hay bastante valor. Yo creo que es verdad que se le quita importancia esto, un punto exagerado. 2 minutos no es nada. O sea, un año de scouting, de análisis de prospectos, de tomar decisiones en torno a tu plantilla para que de repente en 2 minutos tengas que decidir qué vas a hacer con el pick 39, no creo que tenga sentido. Y sí, no es el pick 1, no es el pick 10, no creo que tenga sentido. Por lo que en ese aspecto estoy muy a favor. Luego, desde un punto de vista de, ya no digo como creador de contenido, que se puede hacer tedioso, sobre todo si la primera ronda la hablaran mucho, como fan, que la primera ronda del draft se alargue más allá de 5 minutos entre elección, es positivo para los equipos. De verdad que es positivo, es real. De hecho, supongo que de esa manera también veremos más transacciones. Si tienen más margen de negociación es mucho más posible que puedan reaccionar a movimientos que han hecho otros equipos. Si hay un movimiento del pick número 7, a lo mejor un equipo en el pick número 9 no está preparado para que ocurra X, para que seleccione a un jugador que no se esperaba que fuera seleccionado todavía. Y tienen un margen muy limitado a día de hoy. Aumentar los timings ahí tiene sentido. No hay ningún motivo para no hacerlo desde un punto de vista baloncestístico. Cuanto más margen tengan de maniobra, mejor. Como fan, se puede hacer largo y tedioso. Pero creo que sí que puede derivar en más movimientos en la primera ronda, sinceramente. Porque al final los equipos van a tener más tiempo. Pensad en un caso como el de Ken Whitmore, por ejemplo, este año. Ken Whitmore cayó al pick número 20 del draft. ¿Por qué cayó al pick número 20 del draft? Porque con el pick 4, los Rockets, que se lo planteaban un poco, no lo seleccionaron. Detroit pasó con el pick número 5. Con el pick número 6 pasaron los Magic y de repente empezó a caer. Y los equipos siguientes ya no se habían preparado para Ken Whitmore. No contaban con esa posibilidad. Y como no contaban con esa posibilidad y el tiempo es muy limitado, no tenían tampoco tiempo para tomar una decisión, hacer llamadas y prepararse. Y aumentando el margen de 5 o 10 minutos, es muy posible que en la mayoría de casos no llegue. Pero tal vez algún equipo hubiera estado dispuesto a seleccionarlo con el pick 13. Me estoy inventando el pick, ¿eh? De hecho fuera los Raptors, quién sabe. Pero tal vez algún equipo con algo más de tiempo hubiera pensado seriamente la posibilidad de seleccionar a Ken Whitmore, hubiera recuperado lo que saben de él, hubiera hecho llamadas, y a lo mejor Ken Whitmore no hubiera caído al pick número 20. El tiempo es mínimo. Y para nosotros sí, a lo mejor son 3 horas de duración la primera ronda del draft, pero cuando estamos hablando de 30 picks diferentes y de tantos equipos gestionando cosas, es comprensible. Cuando llegamos a la segunda ronda, va a bajar el nivel de visualizaciones probablemente. Pero también hay un punto ahí interesante, porque pueden que bajen las visualizaciones iniciales o totales de la segunda ronda. Al mismo tiempo, hay gente que acaba cansada del draft y en el pick 20 deja de verlo. Y a lo mejor el día siguiente te apetece ver, cuando empiece el draft o la segunda ronda, los primeros 5 o 10 picks. O sea que, incluso a nivel de audiencia, repartirlo en dos días puede tener algo de sentido. El final de la segunda ronda no lo va a ver nadie. Pero ¿quién lo ve ahora? Cuando son 6 horas o 5 horas y media de draft en total. Lo ve la gente que realmente está enfermita. O sea, yo mismo acabo cortando antes. Me quedo despierto con el móvil actualizando ahí, viendo todos los picks por parte de Samson y Watch. Pero la realidad es que yo mismo, que soy un enfermo del draft, no aguanto todo el draft. O sea que, desde un punto de vista de contenido, es interesante. Lo más molesto probablemente son las transacciones de entre primera y segunda ronda, que es muy habitual. Pensemos, por ejemplo, en este caso, en este último año. Los Boston Celtics tenían el pick 25 del draft de los Pistons, de todo el intercambio de Smart, Porcini y demás. Convirtieron ese pick 25 en el pick 31 y otra elección futura de segunda ronda. Si los Celtics hubieran hecho eso en un draft de dos días, ese pick 25 se hubiera ido para los Pistons y Boston tendría al día siguiente el pick 31. Hubiera tenido mucho más tiempo para negociar. Al mismo tiempo, nosotros como fans creeríamos que Boston va a tener el pick 31 durante un día completo para que llegue al día siguiente y a lo mejor Boston lo ha cambiado otra vez por otros dos picks posteriores y eso va avanzando. El hacer saltos de dos días a la hora de tener resoluciones en ese aspecto puede ser un poco molesto como fan, pero es algo que mejora el producto, es la realidad. Eso sí, cabe la posibilidad de que veamos menos locuras en la segunda ronda porque a día de hoy los equipos van muy acelerados, es real. Y yo creo que hay veces que se precipitan y toman decisiones un poco aceleradas y cambian dos picks de segunda ronda por escalar dos puestos cuando no vale la pena. Puede que ahora se tomen las cosas con más calma si esto llega a ocurrir. A todo esto, esto es un supuesto, pero me parece que es bastante viable que ocurra y creo que tienes más pros que contras. Yo, desde luego, lo agradeceré porque al final para mí son dos días de stream en los que tengo más gente de lo habitual. Que por cierto, mañana haré un stream, ya que esto y lo comento. Subiré un vídeo antes, pero a las 7 y media, 8, seguramente esté en directo mañana. Y nada, simplemente quería hablar un poco de esta posibilidad porque me parecía muy interesante. Decidme vosotros qué os parece. ¿Creéis que es mejor o preferiríais que hubiera una noche de draft convertida en dos noches de draft o preferís el formato habitual? Y nada, con esto hemos acabado. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.